Buenos días, mi nombre es Lila Xanga, soy estudiante del Instituto Canelos, estoy en quinto ciclo, bueno, más que todo hoy voy a hablar sobre el tema de medidas y seguridad dentro de la casa y medidas de seguridad tanto en la educación, en desarrollo infantil. Bueno, más que todo no están aquí los papitos, a los papitos daré esa capacitación más que todo, pero en este momento les voy a enseñar a los niños cuál es bueno y cuál es el mal, cuál es peligro y cuáles se pueden evitar, ¿ya? En este momento hoy les voy a indicar también en las medidas de seguridad dentro de la casa, tengo lo que son quemaduras, tenemos que cuidarnos, no debemos que quemar, con la plancha, tenemos con la comida caliente, ¿ya? Y también tengo en la cocina, si ve el niño, va, está jugando en la cocina con la pelota y a su vez está en la cocina quemando la olla, ¿ya? Tenemos que tener cuidado en la cocina, tenemos que tener cuidado, el niño que hace aquí, el niño está invocando el cable, eso es malo, tenemos que cuidar esto, cuando mamita dice, no coge esto, esto le va a hacer mal, entonces no debemos que coger, ¿ya? Entonces también tenemos en corte, podemos correr, nosotros nos vamos corriendo, corriendo y nos caemos, tenemos un golpe o si no podemos tener un corte con el cuchillo, no debemos que coger cuchillo, ir corriendo así afuera, por ir, pa, se queda acá, se puede ir en el ojo y no podemos mirar, entonces mamita le dice, no tenemos que tocar cuchillo porque cuchillo le puede hacer daño, ¿ya? También tenemos lo que son de la cocina, vamos acá, les voy a indicar, esta es la cocina que tenemos que tener mucho cuidado para los niños, ¿ya? No debemos que dejar bajo porque el niño puede alzar, puede coger algún fuego y puede hacer, entonces mamita dice, no haga esto, en la cocina no debemos que hacer, entonces eso es todo sobre la medida de seguridad, tanto en la casa, ¿ya? Ahorita vamos la medida, sí, seguridad dentro de la educación en desarrollo infantil, ¿qué debemos que tener ahí más que todo más seguro? No mandar a los niños solos, porque los niños son muy pequeños, también no debemos que llevarnos con una persona que no conoces, cuando estás en la escuelita dicen las personas, más que todo en la ciudad sí roban, pero más que todo donde nosotros vivimos no debemos que mandar a los niños solos, no debemos que llevarnos con otros amiguitos que no conoces, ¿ya? Y en la ciudad es muy peligroso, para los niños cuando es, cuando ya está en el semáforo, cuando es rojo hay que pasar y cuando no es rojo el carro se puede chancar, ¿ya? Y también lo que son más que todo, por esta pandemia debemos que utilizar la mascarilla, porque esa enfermedad va en muchos, entonces más que todo en la escuelita también tenemos que cuidar bien con la ventana, podemos ver si es que la silla está bien, podemos ver muchas cosas que hay, cualquier terremoto haya que hacer, entonces tenemos que tener más que todo en la casa, como mamás, nosotros como mamás tenemos que cuidar a nuestros niños y advertirles que esto es malo, con este no, con esto no, con eso sí es que te vas a hacer. Entonces, bueno, más que eso es todo a lo que yo les digo aquí a mis niños sobre medidas y seguridad dentro de la casa que puede pasar algún peligro sobre nuestra familia. Muchísimas gracias.